Buenos días Carameluchis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos estáis viendo Y aquí estamos, que nos vamos Nos vamos a Malaguita Malaguita Mirad la que tenemos liada Ay mai, ay mai Que sí cabe, hombre, para eso nos hemos comprado un coche grande, ¿verdad abuela? Para que quepa todo Que sí, que es que lo que se ve así esparramado Porque se ve todo así esparramado, pero... Pero sí cabe Además Claro, el asiento de adelante va libre, por lo que el asiento de adelante puede ir cosas Y yo he hecho al lado de mi mami en mi mano Sí La calle fan Eh, 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 que nos vamos a por el viaje Eh, 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 eh A Malaga Hombre, el viaje es permanente, vamos Sí Pofi, el viaje es permanente Pofi Sí Pues nada Vamos, son las... Las 3 y 20 Yo ya he dejado el vídeo programado para hoy Sí, 3 y 21 tengo yo Y, eh, eh, bien Por eso es tan grande Claro ¿Y qué tiene que ver el plus y el normal? Porque el normal es más chiquitillo Hombre, eso creo que se nota ya Te like como si dices, te la vas a decir Plus Plus, ¿qué significa? Que es dos veces este Dos veces, y es que dos veces Está aquí, mi alma Hay unos móviles que son como Tablets Y es como en plan ¡Mira! Es mi tela aquí Slash móvil Slash iPad Está loquísima perdida Slash Mirad, mi pantaloncito nuevo Que el otro día me compré En el... ¿Dónde me lo compré? En el Pull&Bear Está muy chulo Que me lo he manchado ya Por aquí, de algo De carne, de salsa de la carne Pringao Pringao tú Sí, sí, mira No se nota Aquí, aquí 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 Que tengo eso Mar doblado, ¿no? Sí Pues nada Nos vamos Nos vamos para Villa Caramelucci Otra vez Ya hemos escrito los del terreno De ayer que os dijimos Pero nos tienen que llamar No te han llamado, ¿no? Dijo que un comercial te iba a llamar Pero yo creo que sí que si está Y nos gusta la zona Si lo cogeremos Porque si no es para construir en futuro Es de inversión Porque está muy bien de precio Pero yo quiero construir Pero claro que digo Que es una oportunidad Muy buena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos vamos de paseo En un coche nuevo Pero no me importa ¿Por qué llevo una torta? Nos vamos de Pandeito A Málaga Ahora unas horitas en coche Bueno, tardamos Desde aquí del pueblo Tardamos dos horas y cincuenta minutos Más o menos Sí Pero como nos paramos Nos paramos un par de veces Entre que tomas café y te paras Ya son veinte minutos Y te vuelves a parar otra vez Bueno, esta vez solo nos paramos una vez No, o dos Dos veces Una para darle de comida de William Sí La que no nos bajamos De verdad Una que no nos bajamos del coche Solo para darle de comer Y otra para Para tomar un café Sí, pero darle de comida media hora Pero, ¿eh? Darle de comida media hora Ya, ya Ya, pero como Ha comido ahora mismo La otra vez es que nos paramos en el McDonald's No sé qué, no sé cuánto Y se hizo más tarde ¡Qué cara! O sea, solo una vez ¡Qué cara! Yo quiero ir a McDonald's ¿Quieres ir a McDonald's? Obvio Pues vamos a McDonald's ¡Ay! No hemos cogido los filetes empanaos Adiós ¿Qué dices? No, eh No, no los hemos cogido No hay que dar la vuelta Porque es la cena Oh Mam, mam, mam Hay que dar la vuelta ¿Tienes dos colas en esta cruzada? Tela, a mí también Y además creo que mi madre ha escrito Porque me ha suena el móvil Bueno, carameluchis Estamos aquí que nos hemos parado en En un bar y pues nada para estirar las piernas para estirar las piernas y para tomar algo no sé y William está aquí bebiendo, bueno comiendo vamos William es el primero que come siempre obviamente y aquí está él y diréis que es esto esto es William que como hace mucho sol pero como dice quiere decir un buah ¿a que si mamá? y Fran está aquí un mancancito perejico hemos tenido que desabrochar o sea no abrocharle esto porque si no le quedaba súper apretado y está estrenando y está estrenando ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? pues nada, hemos venido aquí a la Abades a un bar oh vamos a comer algo ya está espabilado ha comido hola señor melendola eh triángulo de chocolate para Noemi con su café con su café con su café con el café con el hielo con el café brasa para mí era ya unos filipinos filipinos y este ya ha merendado aquí sí ya ha merendado ya ha merendado mi niño ya ha merendado ya ha merendado Te he hecho el vaso en el hielo? Te he hecho el café en el hielo? Si no me lo he hecho yo, vamos. No te preocupes. Voy a intentarlo. Ahora lo haces tú. No te fías de mí, no? No. Me has derramado. Ni un poquito has derramado. Lo he puesto así porque ahora mismo quiere ver todo lo que hay. Está mirando las luces. Si lo pones mirando para ti, con la cabeza así para ti, se pone a llorar. Mira, lo tengo aquí sentado, escuchando la chicharra. ¿Eh, Noemi? Si. Mira, quédate atento. Quédate atento a todo. Qué pesadito. Qué pesadito es. Y William, estos son los carameluchis. Hace una temperatura buenísima. Sí. Y todo esto que veis a tu alrededor, que creo que todavía lo ves en blanco y negro, es el mundo exterior. Vas a crecer y te vas a enfrentar a retos cada día diferentes en este ambiente que te rodea. Te harás grande, correrás por el césped, te das algún koski con alguna esquina que intentaremos tapar. Todas, pero espero que no se nos pase ninguna, que muchas veces se nos pasan a los padres las cosas. ¿Verdad? Tendré que correr detrás tuyo porque estás corriendo por todos lados. Eso dice tu abuelo. Tendré que correr detrás tu abuelo. Uy, eso que se escucha es el agua caer. La regadera. Tengo que dar un baño ahora, ¿no? Sí. Ahora bonito. Está entretenidísimo, ¿eh? Sí, sí, me encanta hacerlo ahora, hermano. Uy, yo, 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 es que nervio, es que nervio. Quiero cogerlo todo, quiero coger a los camaruches. Ay, 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 ay. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Ay, ay, ay. Mira, mi padre nos ha dado albahaca para que sembremos de estas semillitas. Y esta es albahaca de limón, que huele a limón, es una pasada. Y esta albahaca de canela. Es increíble. A ver si la sembramos y sale. Mmm. Me encanta el olor albahaca, la verdad. Mi madre nos ha hecho filetitos empanados para que cenemos esta noche y no tengamos que ponernos a hacer de cenar. Así que ya hoy tenemos la cena hecha. Filetitos empanados. Yami, yami. Yami, yami. Eze, ¿nos has echado de menos? Sí, os he echado mucho de menos. Nos has echado de menos, pero así está muy bien. Cuidada, eh, pingo. Así está muy bien. Ahora eso sí quería salir a la calle. Como no ha estado saliendo estos días a la calle. Aquí no. Aquí no. Ay, ay, ay. Ahí te ha ido un pingo. Ay, ay. Te has vuelto un pingonetti, vamos. Vamos, Estela. ¿Te has vuelto un pingonetti? ¿Eh? Te has vuelto un pingonetti. Claro. Mira que espabilado. Mira que espabilado. Que dice que es para tu tía la maquita. Ahora. Que quiere el fulgorio. Claro, lleva todo el rato en el coche. Pobrecito mío. Es normal. Claro. Es normal, hijo. Es normal, mi amor. Claro. Está viendo todo ahí fuera. Claro. Está súper atento. Sí. Míralo. A comerse, mamá. Te como entero. Te como entero. Te como entero. Te como entero. ¿Y? Te como entero. Aquí andamos cenando. ¿Eh? Pilar nos ha hecho unos filetitos de empanado. Para que lleguemos y comiéramos tranquilamente sin tener que cocinar ni nada. Así que. Besazo. Y aquí tengo a estas dos. Que me han dado un viaje. O sea. Increíble. El viaje que me han dado. Han descubierto. No sé qué. El Snatcha. Como que le pone una cara así. Tipo este. Pero el Snatcha. Pero no lo subimos a Snatcha. Sino que nos lo descargamos. Y me han tirado a toda mi familia mandándole videos. Ya, ya. Todo el camino se han llevado ahora dos. Y siguen todavía. Le he dicho. Que le dejas ya de una puñetera vez. De dejar. De grabar. Vídeos de tonterías de esas. Mira. Este se lo manda a mis padres. Mira. Pues nada. Ya vamos en camino. A Casita. ¿Eh? Hemos hecho una pared en el camino. Porque como yo siempre digo. Una pared en el camino. Y yo no la cambio. Y a mi tía le está pasando todavía. Dejademos tu comentario si se parece ahí. A Maya Montero de. La que estaba en la oreja de Van Gogh. Mira este. Mira este. Ahora la pared en la que hemos hecho. Ah, este no. Espérate. Este es mi tía. Y me he puesto las morros. Y así quedamos. Ah. ¡Vean a mi tía! 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 Esa era la que quería enseñarme. Bueno, también estaba bien. Es que le he puesto la pared en la pared. Y se parte sola, ¿eh? ¡Sola! Todo el camino riendo. ¿Vean a Sevilla o no? ¿Vean a Sevilla o no? ¿Ha violado a Sevilla o no? ¿Eh? Bueno, a nosotros ya nos vamos a parar. Aquí me recuerda. ¿Recuerda ahí el famoso? Mira, yo estoy... Con la boca así. Caramelucci. Sí. Seguidnos en... Instagram. Familia... Arroba. Familia Caramelucci. Seguidnos en Instagram. Porque estoy subiendo... Eh... Stories con... Así. Con la cara esa. Estoy súper graciosa. Pues a los Caramelucci les gusta. ¿Eh? Me están pensando... Privado. ¡Ay! ¡Cara! O sea, que no me lo dices. ¡Cara! Eh... Os voy a enseñar dos de los míos que tengo. Mira, echen. Parecido dibujito animado. ¡Ostras! Me recuerda. Me interacciona la voz y parezco yo hablando. Me recuerda a alguien también. ¿A ti no te recuerdas a alguien? A ti no te recuerdas a alguien. Tom te recuerdas a alguien. Me la va a comer, ¿no? Y ahogar las penas en los nachos. Ah, ¿todavía está el anuncio? ¡Guau! Pues no me lo dices nunca. ¿Eh? Por eso no me lo dices nunca. Ah, ahora sí. No, no, mira, mira qué huella. Ya me encanta el baño, eh. A ver si no me deja mentiroso. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Ah, mira. Estaba dormidito. ¡Uy, el agüita! ¡Uy, el agüita! ¡Uy, el agüita! ¡Uy, el agüita! ¡Qué buena! ¡Qué buena la agüita de mi niño! ¡Uy, uy, uy, qué buena! ¿Claro? ¡Ay, qué pasa mi niño! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Cómo se ríe? ¡Qué rica el agüita! ¡Qué rica! ¡Ey, el agüita! ¡Ey, el agüita! ¡Qué rica! ¡Para la agüita! ¡Ey, el agüita! ¡Para la agüita! Voy a ir cerrando el blog, porque ya estamos en la camita metidos y William está quejándose. No sé por qué por la noche hace esos ruidos, es meterlo en la cama y empezar a hacer esos ruidos. No sé, se tira así todo el rato, todo el rato se tira así. ¿A vosotros también os pasa con vuestros hijos? No sé. Es que durante el día no lo hace, solo se hace por la noche, cuando se acuesta. Muy raro. Don ruiditos. Ahora se ha caído. Chupa esa la caída. Y nada, estamos reventados, mañana tenemos que madrugar, porque... bueno, yo no. Fran. Teniendo en cuenta de que voy a dormir 0,0, porque como con el pecho me tengo que tirar más tiempo despierta, así que vamos al final. Y tampoco me puedo levantar muy tarde mañana, porque mañana tenemos rodaje por la tarde con bebé a gordo. Y entonces tengo cosas que hacer, aparte de deshacer maletas y todo, porque mañana y pasado tenemos rodaje y el miércoles es cuando nos vamos. O sea que... ¿Para qué deshacemos maletas? Claro, yo no voy a deshacer la maleta, porque está toda mi ropa lavada, que la he lavado en casa a mi madre. Así que prácticamente la voy a dejar así y sacaré a humeteres algo, dependiendo de esto, pero no voy a deshacerla. No la voy a deshacer, porque no me merece la pena. Ni la de la ya tampoco. Así que... Y nada, Carameluchis, que eso, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Que seguid comentando con el hashtag CC para salir en los vlogs. Y si no estáis subjetos a la canal, suscribiros. Y nada, que nos vemos. Estáis tardando, ¿no? Ya estáis tardando. Que nos vemos mañana. Poned la cara que va. ¡Que va! ¡Que va! ¡Hijo! ¡Gracias!